Bienvenidos a este tiempo de información. Les contamos que agentes de la policía local de San Roque y vigilantes municipales han detenido y han puesto a disposición judicial a cuatro individuos por un presunto delito de robo con violencia en una joyería en pleno casco urbano de San Roque. Los hechos ocurrieron sobre el mediodía de ayer miércoles cuando un vigilante municipal observó que varias personas gritaban al ladrón al ladrón siendo informado por un vecino que había robado en una joyería cercana así como de las características del presunto delincuente. El vigilante se dirigió al lugar donde los vecinos le habían indicado y observó a dos individuos que se daban a la fuga iniciando su persecución. Logró interceptarlos y detener a uno de ellos hasta la llegada de un oficial de la policía que procedió a la detención del mismo. Alertadas todas las patrullas los agentes conseguían localizar al otro individuo procediendo a su detención. Más tarde se localizaba un vehículo de matrícula alemana ocupado por otros dos individuos. Dicho vehículo presuntamente estaba esperando a los autores del robo para darse a la fuga. Y gracias a un convenio suscrito entre el ayuntamiento de San Roque y la empresa Cepsa se ha iniciado las obras de reparación de la carretera junto a la playa que conecta las barriadas de Puente Mayorga y Guadarranque. Aunque la responsabilidad de esta reparación corresponde a diputación y dado que el ente provincial no comete las obras, el ayuntamiento solicitado de Cepsa ayuda para arreglar el firme de la vía que se encuentra en algunas zonas en muy mal estado. Así, Cepsa invertirá en torno a los 300.000 euros en la reparación de esta carretera muy transitada en la época estival ya que son muchas las familias que acuden a las playas de Guadarranque. El alcalde en funciones, Fernando Palma, ha mostrado su satisfacción y su agradecimiento a Cepsa por la reparación de esta carretera que discurre, como decimos, su mayoría entre la playa y los terrenos de refinería y otras grandes industrias. Y el equipo de gobierno accidental ha celebrado una junta local extraordinaria y urgente para aprobar una nueva operación de tesorería con el Banco Santander Central Hispano. Se trata de la renovación de un crédito por un millón de euros destinado a gastos corrientes prioritarios para el abono de la nómina del próximo mes de junio y parte de la paga extra de julio, ya que la nómina de este mes está cubierta. El pago a los trabajadores municipales sin contar a las empresas municipales supera cada mes 1,2 millones de euros. En Roque es la única que abona directamente las nóminas a sus trabajadores sin depender del consistorio. El concejal delegado de Hacienda, Jesús Mayoral, ha señalado que esta operación es una de las tres a corto plazo firmadas con varias entidades bancarias. Las otras son dos de 3,3 millones también con el Santander Central Hispano y otra de 700.000 euros con Banquinter. La deuda a corto plazo bancaria del Ayuntamiento de San Roque es de 9.800.000 euros. Y les contamos además que las playas sanroqueñas de la zona de la bahía no han resultado afectadas por el vertido de carburante que tuvo lugar el pasado martes procedente de un incendio en el puerto de Gibraltar. En cualquier caso, el alcalde en funciones, Fernando Palma, ha ordenado a la policía local que vigile el litoral varias jornadas para, en el caso de localizarse alguna mancha de fuel, poder actuar de inmediato. El primer edil ha inspeccionado en la mañana de hoy el litoral de la bahía para comprobar in situ al Estado. Allí ha constatado que salvo pequeñas trazas en el agua, en algunos puntos el litoral sanroqueño no ha sido afectado ya que la dirección del viento y las mareas han llevado el carburante a las costas de Algeciras, donde sí se han constatado importantes daños en sus playas. Y los abuelos residentes en el asilo de San Roque han disfrutado hoy de una visita guiada a la zona del Pinar del Rey, acompañados del alcalde en funciones de la ciudad Fernando Palma y de la delegada en funciones de asuntos sociales Rosa Macías. Han podido conocer las instalaciones del aula de la naturaleza y otras instalaciones del Pinar del Rey, además de una jornada de convivencia y ocio en este paraje natural sanroqueño. Son, como decimos, las noticias de portada de este día, de este jueves 2 de junio. Ya lo saben, pueden seguir informados en Canal San Roque Radio también a través de la página web municipal sanroque.es y si quieren seguirnos de este jueves 2 de junio.